Entonces un poquito de los conceptos básicos de reanimación en el paciente consagrado mayor. Este es el módulo que corresponde a shock, shock hemorrágico. Y que vamos a ver en este módulo o en esta miniconferencia unos puntos críticos y fundamentales. ¿Cuáles son ellos? Vamos a ver los conceptos claves del shock hemorrágico, hablar un poquito sobre la reanimación inicial con cristaloides y coloides, si es que están indicados, pero más importante aún, vamos a ver cuáles son las estrategias para predecir qué paciente va a necesitar hemocomponentes, predecir qué pacientes van a tener coagulopatía y de esa manera conservar, tratar de conservar esta hemoproporción en los pacientes, hacer una reserva temprana de hemocomponentes en los pacientes con trauma y cirugía mayor. Entonces, el shock hemorrágico, sabemos todos que el shock hemorrágico es una pérdida masiva y aguda de volumen intravascular a expensas de sangre total. Y esta pérdida masiva de sangre total produce una hipoperfusión y disfunción orgánica importante. ¿Y por qué produce disfunción orgánica? Bueno, por muchas razones, principalmente por pérdida de nutrientes, pérdida aguda de nutrientes y de irrigación que conlleva una muerte celular. Algunas de estas muertes celulares que ocurren en el organismo son programadas, son por apoptosis, pero otras no. De hecho, hay algunas células en el organismo que sufren un fenómeno que se llama de hibernación. ¿Y cuáles son estas células? Principalmente la corteza renal y el lecho esplácnico. Hibernan mientras sostienen un poco la hipoperfusión y posteriormente si la hipoperfusión se sostiene, estas células finalmente mueren también. Bien. Sin embargo, hay otra razón por la cual hay una lesión celular importante por shock y es el edema capilar residual. Recuerden que los pacientes en shock hemorrágico tienen una fuga capilar importante y si a estos pacientes los reanimamos agresivamente con líquidos, vamos a producir un edema intersticial. Esto se conoce para nosotros y para el grupo CASTIM como el fenómeno de no reflujo. ¿Y en qué consiste el fenómeno de no reflujo? Una vez normalizamos la macrohemodinamia de los pacientes, la microhemodinamia persiste alterada por compresión de los capilares en la microcirculación. Entonces, este edema intersticial por fuga capilar también compromete los órganos vitales. Y principalmente dentro de todos los órganos, ¿cuáles nos interesan? El hígado, como mencionaba ahorita muy bien el doctor Ariza, la disfunción hepática va a empeorar todo el escenario de los pacientes coagulopáticos sangrando. ¿Listo? La disfunción intestinal produce acidosis, produce o desencadena toda una cascada inflamatoria, produce mayor riesgo de traslocación bacteriana y por lo tanto aumenta el riesgo de sepsis después. ¿Listo? La disfunción renal también produce acidosis, produce alteraciones hidroelectrolíticas y finalmente todo este componente de acidosis y proinflamatorio del paciente que sangra producen una lesión pulmonar muy importante. De hecho es el pulmón, el órgano sentinela en el shock hemorrágico. Es tal vez el primero que sufre las lesiones importantes por hipoperfusión y por inflamación. ¿Y esto en qué se traduce? En que tal vez la principal herramienta que tienen los pacientes con trauma, con shock hemorrágico a favor o en contra de ellos es el tiempo. Estos pacientes hay que detectarlo rápido e iniciar una reanimación agresiva rápido. Y como vemos de manera macroscópica el resultado de toda esta hipoperfusión sistémica, son pacientes que están pálidos, diaforéticos, con deterioro progresivo del estado neurológico, pueden estar agitados o incluso letárgicos o en coma, con una macrohemodinamia francamente alterada, presiones histólicas generalmente por debajo de 90, taquicárdicos, hipotérmicos, la oximetría de pulso puede estar no detectable, con pulsos disminuidos, poco llenado capilar y un gastro urinario muy disminuido. Entonces, ¿cómo hacemos para intervenir todo esto y para tratar de revertir un poco el proceso que ya se ha iniciado en todos estos pacientes y que puede terminar siendo catastrófico? Tenemos cinco pilares para manejar los pacientes con shock hemorrágico y en esta diapositiva damos los primeros tres. El primero de ellos, supremamente importante, es el control anatómico de la hemorragia. ¿Y qué estrategias tenemos para hacer este control? Presión directa, inmovilización, sellantes hemostáticos, tenemos embolización percutánea, cirugía de control de daños, todo lo que nos ofrece la TLS como medidas iniciales del manejo del shock hemorrágico. Pero también no nos podemos olvidar que tenemos herramientas que no son necesariamente anatómicas para controlar la hemorragia y una de ellas es evitar presiones arteriales histólicas excesivamente altas. ¿Listo? Entonces lo primero es el control anatómico de la hemorragia. ¿Qué es lo segundo? Los accesos vasculares. Entonces sabemos que todos los pacientes en shock hemorrágico necesitan calibres gruesos y cortos, periféricos, idealmente dos, ¿listo? Idealmente 14 o 16. Considerar los accesos centrales debería, esa decisión debería basarse en la experticia del personal que quiere poner ese acceso central y en si ese acceso central retrasa o no la reanimación de esos pacientes. ¿Qué recomienda el grupo casting? El grupo casting recomienda al menos dos accesos venosos periféricos de calibre grueso, 16 mínimo, ¿listo? Y lo que sí recomendamos nosotros tratar de establecer de manera temprana es una medición con una línea arterial. ¿Listo? Es tratar de poner una línea arterial de manera temprana, siempre y cuando esto no retrase la reanimación. ¿Por qué? Porque la presión arterial es tal vez un parámetro que nos permite identificar cambios de manera rápida y de manera aguda. ¿Listo? Entonces podemos monitorizar la reanimación de los pacientes con una línea arterial. Soluciones de reanimación, ya hemos visto a lo largo de todo el congreso y en la charla inicial que dio el doctor Ariza, que debemos evitar en la medida de lo posible las reanimaciones agresivas con cristaloides. Una tendencia hacia la preferencia de las soluciones balanceadas, lactato de Ringer, acetato de sodio y considerar expansiones de volumen si vemos inicialmente que necesitamos volúmenes superiores a los 2.000 litros. Lo que sí debemos evitar a toda costa son las soluciones frías. El cuarto punto es la conservación de la hemoproporción. Y como vemos en la diapositiva, la relación litrocitos empaquetados y plasma que recomienda el grupo Castim es de 1 a 1.5 unidades de glóbulos rojos por cada unidad de plasma. Y esta recomendación no es arbitraria, no es basada en la simple observación de que si el paciente pierde sangre total, entonces yo debo tratar de reponerle al paciente lo que más se le parezca a aquello que está perdiendo. Realmente, como les decía, no es arbitrario, sino que se ha demostrado con suficiente fuerza que transfundir a los pacientes con una proporción de 1 a 1.5 a 1 disminuye su mortalidad. Tal vez el estudio más importante es el estudio PROMT, se publicó en JAMA en el 2013. Y digo el más importante no por ser el primero que habló de la hemoproporción, sino por ser el que tiene tal vez el mejor rigor metodológico para poder sustentar esta afirmación. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, que nos dice que los pacientes que se transfunden con esta hemoproporción tienen menor mortalidad. ¿Listo? Conteo plaquetario, ¿cuándo? Cuando el recuento es por debajo de 50.000. Ya vamos a ver después otras particularidades en torno a las plaquetas. Y finalmente, pero no menos importante, la termoprotección. Sabemos que la hipotermia es un muy fuerte potenciador de todos los fenómenos de acidosis y de coagulopatía. Los pacientes con shock hemorrágico tienen alterados todos sus mecanismos de producción de calor. Entonces la termoprotección debería ser un pilar en el manejo de los pacientes con shock hemorrágico. Como decíamos ahora entonces, la principal estrategia para tratar de revertir los efectos que ha tenido el shock hemorrágico en estos pacientes y evitar los efectos deleterios progresivos es restablecer la microcirculación. Y para nosotros restablecer la microcirculación no nos podemos basar únicamente en parámetros macromodinámicos. Los parámetros macromodinámicos se quedan cortos al tratar de establecer si un paciente tiene o no alterada su microcirculación. Esta gráfica nos ayuda a recordar un poco en qué consiste la coagulopatía asociada al trauma o lo que nosotros denominamos ACOTS. Lo mencionaba ahora el doctor Ariza en su charla inicial y vamos a recordarlo un poco acá. Entonces recuerden que la trombina es una proteína esencialmente protrombótica y el mecanismo fundamental por el cual funciona la trombina es a través de la conversión del fibrinógeno en fibrina y estabilizando un coágulo. Sin embargo, cuando un paciente tiene shock hemorrágico, cuando tiene injuria endotelial o cuando ha estado expuesto sucesivamente a fenómenos de hipoperfusión, en el endotelio se exponen algunos receptores de isquemia, dentro de los cuales cobra especial importancia la trombomodulina. Si la trombomodulina se expone, la trombina empieza a derivar su atención hacia la unión con la trombomodulina. Entonces hay mayor unión de esta trombina con la trombomodulina y esta unión va a activar la proteína C. La proteína C es el principal anticoagulante natural que tenemos nosotros de producción hepática y cuando la proteína C se da cuenta que hay una unión entre trombina y trombomodulina, la proteína C activada tiene dos principales mecanismos por los cuales actúa. Uno de ellos es inhibiendo de manera directa el factor 5 y el factor 8. Y la otra forma es inhibiendo el inhibidor del activador del plasminógeno. Cuando yo inhibo el inhibidor del activador del plasminógeno, tengo una activación del plasminógeno potenciada, por lo tanto tengo más plasmina y si tengo más plasmina, degrado más fibrina, ¿listo? Y tengo productos de degradación de la fibrina. Entonces, esencialmente el paciente en shock hemorrágico tiene una profibrinolisis o hiperfibrinolisis. Sin embargo, todos estos hallazgos de coagulopatía y alteraciones metabólicas, macro y micro hemodinámicas de los pacientes son un poco diferentes si comparamos los pacientes de trauma grave que los pacientes que van a cirugía mayor. Y la diferencia importante es el tiempo, cuando suceden estos cambios. El paciente con trauma sufre unos cambios metabólicos, hemodinámicos y microcirculatorios que son más agudos, más rápidos, versus el paciente que va a cirugía mayor, cuyos cambios son más paulatinos. ¿Y esto en qué se traduce para la práctica clínica? ¿En qué momento debo considerar yo transfundir a este paciente o administrarle hemocomponentes, en el paciente con trauma lo debo considerar de manera temprana, versus el paciente que va a cirugía mayor, donde puedo esperar un poco más, bien sea para observar el campo quirúrgico o para pedir pruebas que traten de confirmar la sospecha diagnóstica que yo tengo. ¿Y cuáles son las metas? Metas tempranas de resucitación. El grupo CASTIM ofrece algunas de ellas, las principales metas tempranas de la reanimación en el paciente en shock hemorrágico. La primera, como bien lo dice la TLS, lo más importante es el control de la vía aérea y la ventilación. Una vez tenemos controladas la vía aérea y la ventilación, pasamos a la circulación y al control de la hemorragia. Y para esto, de principal importancia, el control anatómico de la hemorragia. Sin embargo, como les mencioné ahorita, no solamente podemos hacer un control anatómico de la hemorragia, sino que tenemos otras estrategias para evitar que el paciente siga sangrando, como la hipotensión controlada, unas presiones sistólicas entre 80 y 100, idealmente entre 80 y 90, hacer un uso lógico, proporcional y cuidadoso de la reanimación con cristaloides y administrar de manera temprana hemocomponentes. ¿Con qué objetivo? Eritrocitos para mantener hematocritos entre 24 y 28. Plasma crioprecipitado con un objetivo de un fibrinógeno por encima de 150 a 200. ¿Listo? Plaquetas con el objetivo de tener un recuento plaquetario por encima de 50.000 y utilizar otras estrategias como el crioprecipitado, como los concentrados de complejos protombínicos, idealmente de cuatro factores, como el factor 7 activado, cuando todas estas estrategias no han sido suficientes. El calcio es otra de nuestras estrategias de reanimación o de nuestras metas de reanimación tempranas y debemos tratar de mantener calcios iónicos por encima de 1, sobre todo en pacientes poli-transfundidos y cabe recordar aquí que el calcio es uno de nuestros principales factores de la coagulación. ¿Listo? Temperatura corporal siempre por encima de 35 y si es el caso de llevar a los pacientes a la cirugía, una inducción anestésica gradual. Y finalmente, ¿cuáles son las metas tardías? Cuando ya hemos controlado inicialmente la hemorragia, cuando hemos tratado el shock inicial, este paciente ya está en la unidad de cuidado intensivo, somos un poco menos permisivos con la hipotensión sistólica, tratamos de llevarlos entre 90 y 100. Y tratamos de evitar taquicardias sostenidas. Recuerden que una taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, sostenida por más de 20 minutos, produce injuria miocárdica. Por lo tanto, debemos evitar frecuencias cardíacas altas, uno, por evitar la injuria miocárdica y dos, porque si esta se presenta, puede querer decir que todavía hay un fenómeno de shock o de hipovolemia que no hemos corregido del todo. Una fracción inspiratoria de oxígeno suficiente, más no excesiva, para mantener una presión arterial de oxígeno entre 100 y 200 milímetros de mercurio. Nuevamente, el hematocrito sigue siendo entre 24 y 28 nuestra meta. Cloro, inferior a 108, sobre todo si el paciente en algún momento en el contexto de su animación recibió solución saliña. Y un perfil de coagulación cercano a lo normal. Para el grupo casting, cercano a lo normal, es un INR y un PTT menor a 1.8 veces el control. Sin embargo, aquí vale la pena resaltar que las nuevas guías, sobre todo la nueva guía europea del manejo de hemocomponentes en el paciente con trauma, dice que la meta de PTT y de INR debe ser menor a 1.5. Y esto con qué objetivo, detectar más tempranamente cualquier tipo de alteración en la coagulación de los pacientes. Sin embargo, para el grupo casting, todavía sigue siendo 1.8 el valor de corte. ¿Listo? pH acérico mayor a 7.3, déficit de base mayor o igual a menos 6, lactato acérico idealmente menor a 2.5, una saturación menos a entre 65 y 75, no son parámetros que se alejen de lo que ya conocemos y lo que normalmente buscamos. Índice cardíaco entre 2.6 y 3.2 y un gastrobinario superior a 0.8 mililitros por kilo por hora. Finalmente, recordarles lo que resaltaremos en cada una de las estaciones y en cada una de estas miniconferencias, lo que el grupo Castima ha denominado cadena de supervivencia y que para el siguiente año se llama cadena de seguridad. Gracias. Vamos entonces con eritrocitos empaquetados. Vamos a hablar un poquito de fisiología, sobre grupos sanguíneos, pruebas de hemoclasificación y pruebas de compatibilidad, algo de lesión eritrocitaria durante el almacenamiento, qué equipos utilizo para la transposición de eritrocitos empaquetados, valoración de la masa eritrocitaria, cómo se relacionan los eritrocitos con los factores y componentes de la hemostasia y cómo se afecta el resultado final cuando decido transfundir eritrocitos si mi paciente no lo necesita o si no decido transfundir cuando mi paciente realmente los requiere. Entonces, en la parte que corresponde a fisiología eritrocitaria, podemos decir que los eritrocitos no son realmente células, son unidades especializadas que han perdido su núcleo y que han utilizado todo ese potencial genético para transformarse en una unidad de transporte de no solamente de oxígeno sino de otras sustancias también, principalmente el transportador o la sustancia que más contiene el interior del eritrocito es la hemoglobina compuesta por los iones ferrosos y que tiene la capacidad de transportar el oxígeno pero también de hacer un intercambio con el dióxido de carbono. De tal manera que al haber un equilibrio entre la cantidad de masa eritrocitaria y el aporte tisular pues va a haber un aporte adecuado de entrega. ¿Hasta qué punto? Hasta los puntos en donde hay aumento en los requerimientos o hasta el punto en donde la cantidad de eritrocitos es insuficiente para mantener los requerimientos tisulares. La curva de disociación de la hemoglobina, algo que nos hizo sufrir cuando estábamos en los primeros semestres de medicina y que ahora más o menos la entendemos un poquito más, simplemente habla de que esa hemoglobina que es una proteína que tiene la capacidad de cambiar en el espacio de acuerdo a los requerimientos fisiológicos. La acidosis que se genera dentro del eritrocito cuando se está acercando al tejido, el cambio en el pH cuando se va acercando al tejido, genera un cambio en la hemoglobina y hace que ella entregue el oxígeno de una forma más fácil y también reciba el CO2 procedente del tejido. De tal manera que existe una serie de factores que afectan esa forma en que la hemoglobina entrega el oxígeno y esos factores encontramos entre esos factores que hacen que la hemoglobina entregue más fácil el oxígeno que es lo que denominamos la desviación de la curva de asociación hacia la derecha, encontramos el aumento del CO2, la disminución del pH, las dos condiciones relacionadas con acidosis, la una respiratoria y la otra de tipo metabólico, un incremento en la temperatura y si nos fijamos bien, todas estas condiciones simplemente se asocian a un incremento en el consumo de oxígeno. Hacia el otro extremo o desviación de la curva de asociación hacia la izquierda, pues tendremos aquellas situaciones que se relacionan con disminución en el consumo de oxígeno, entonces la disminución en el pH CO2, la disminución en la temperatura o la alcalemia. En gran parte, toda esta, digamos, la conversión de los ácidos que mantienen también el equilibrio de electroneutralidad dependen de una actividad enzimática que se da dentro del eritrocito principalmente, que es la actividad de la anidrasa carbónica, quien es capaz de estar equilibrando la cantidad de dióxido de carbono, de ácido carbónico y el agua y monóxido. Entonces, y bicarbonato, perdón. Entonces, este sistema es muy importante y hace que exista una tendencia hacia la electroneutralidad. Los eritrocitos tienen una forma discoide que permiten que haya un incremento en la superficie de contacto, ya, los hace además más deformables y le permite que el eritrocito se arrastre un poco prácticamente a través de esos microcapilares, ya, que los toque y de alguna manera se deforme para tratar de sobreponerse. Cuando estamos en condiciones de hipoperfusión, esos eritrocitos en presencia de poca agua se trancan y forman apilamientos de eritrocitos que terminan produciendo trombos, microtrombos, que también, digamos, son responsables de muchos de los fenómenos de hipoperfusión y disfunción multiorgánica. Cuando vemos, cuando hablamos de fisiología de la entrega, tenemos que hablar de dos fenómenos, el efecto BOR, que está dado cuando la hemoglobina está saturada de oxígeno y llega al tejido, al encontrar un medio ácido, como ya les dije, genera un cambio que hace que se entregue más fácil el oxígeno, retome el dióxido de carbono y hacia la parte central, hacia la parte pulmonar, esa hemoglobina es cargada de CO2, ¿cierto?, genera dentro del eritrocito un incremento, una disminución en el pH, ¿cierto?, un aumento intraeritrocitario de hidrogeniones para hacer que la hemoglobina entregue más fácil el CO2 y lo intercambie con oxígeno. De esa manera, pues, ocurren estos dos fenómenos. Ahora, el concepto de los grupos sanguíneos nace de, precisamente, esos componentes de transmembrana que no son otra cosa que glicoproteínas, presentes en la membrana eritrocitaria, que distinguen unos fenotipos clásicos, pero que no son los únicos, hay alrededor de unos 60 grupos sanguíneos, pero de estos, 4 o 5 resaltan principalmente. Son aquellos eritrocitos que no tienen un azúcar en su superficie y que específicamente es una manosa, un azúcar tipo manosa y que al no poseerlo, entonces han sido denominados como grupo 0, ¿cierto?, o grupo O. otros que tienen este azúcar y que se denominan tipo A, y pequeños cambios en la estructura que generan el otro grupo importante, que es el B, y una mezcla de estos dos fenotipos que constituye el grupo AB. Adicionalmente a esos grupos grandes que son los responsables de la aglutinación o ese fenómeno de concentración de eritrocitos a partir de anticuerpos, ¿cierto?, está el antígeno D o antígeno RH que lo conocemos como factor RH, ¿ya? Adicionalmente a estos hay otros antígenos un poco más, digamos, menos importantes, pero no por ello responsables de algunos de los episodios de incompatibilidad como el KEL, el KID, el DOFIL, el LEWIS. Estos anticuerpos que se han denominado anticuerpos irregulares, que no son tan frecuentes, hacen parte también de lo que realiza, ese trabajo que realiza el banco de sangre en búsqueda de la mejor, el mejor hemocomponente para los, para el receptor de una posible transfusión. Recordemos que tan pronto comenzamos el ciclo vital, tenemos anticuerpos, unos tipos de anticuerpos que reaccionan frente a usualmente los tipos A, B y AB, que son los anticuerpos naturales que son de tipo inmunoglobulina M y otros anticuerpos que ya son secundarios a exposición o secundarios a un efecto inmune que son usualmente de tipo IgG y que tienen que ver con usualmente exposición a estos antígenos por razones distintas o porque me transfundieron sangre en el contexto de una emergencia y lo tuve que hacer o sangre que no era compatible o tuve un embarazo y tuve una pérdida, bueno, muchas razones. Usualmente las mujeres tienen una alta probabilidad de generar anticuerpos autoinmunes, perdón, anticuerpos inmunes contra este tipo de grupos y por esta razón es que las mujeres han dejado de ser donantes de plasma, específicamente de plasma y de plaquetas porque al tener mucho más frecuentemente la posibilidad de exposición, ya, son las mayores, eran las principales generadoras de respuesta inflamatoria de tipo pulmonar como el trali, el taco, no le echen la culpa, ella no tiene la culpa, doctor. Sí, 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 ven, bueno, muy bien. Y las pruebas pretransfusionales que se utilizan ya en un contexto un poquito más programado, ya, para tratar de detectar suero del paciente, para tratar de detectar en el suero del paciente si existen anticuerpos contra antígenos de la sangre que se encuentra en el banco del receptor. Entonces, ¿qué es lo que usualmente está en el contexto de una emergencia? En el contexto de una emergencia necesitamos que el 98% de, que haya el 98% de posibilidades de que mi paciente reciba la sangre que es. Asegurando grupo IRH, con eso aseguro ese 98%. Dejamos el 2% de posibilidades solamente de que exista una reacción transfusional. Los eritrocitos cambian durante su almacenamiento. Ellos se vuelven menos deformables. ¿Por qué? Porque van disminuyendo sus precursores energéticos como el ATP, el 2,3-difosfoglicerato también cae en la medida en que el eritrocito permanece en la nevera. Y también la capacidad de transporte de oxígeno. Es decir, esa capacidad de entrega del oxígeno disminuye un tanto en la medida en que el eritrocito se va envejeciendo en la nevera. Pérdida, hay pérdida de algunas sustancias, digamos que hablan de vitalidad del eritrocito como en algunos antioxidantes. Y al parecer había una relación entre esos eritrocitos que excedían los, digamos, estaban muy cercanos allá a su fecha de expiración con síndrome de difunción multiorgánica e infecciones. Sin embargo, una publicación reciente habla de que no hay una relación con, es decir, no hay ningún beneficio en términos de mortalidad con transfundir unidades muy nuevas. Es decir, los parámetros de preservación de los bancos de sangre actuales son seguros, es lo que yo quiero decir. Entonces, es suficiente. Sin embargo, pues sí, obviamente hay un incremento en la adhesión y en el número de citoquinas cuando las unidades se aproximan a la vejez. Y si no son leucorreducidas, esa adhesión y esas citoquinas también se ven incrementadas. Al leucorreducir, se disminuye notablemente en la unidad ese tipo de células, los linfocitos, leucocitos que generan gran parte de estas moléculas bioreactantes. Usualmente estos cambios se dan luego de la segunda semana y podemos llegar a estos extremos en donde el hematocrito puede caer más o menos un 10 a 15%. La hemoglobina también puede caer. El potasio que en un inicio era de 3 a 4 milimoles por litro, pues puede subir hasta 30, 60 milimoles por litro. O sea que sí hay unos cambios importantes que hay que tener en cuenta. No es que no se pueda poner una unidad de glóbulos rojos que está llegando a su final de almacenamiento, simplemente que hay que monitorizar en búsqueda de si produce algún fenómeno de estos. Hay una cantidad de citrato, cada vez menos citrato en las unidades porque se está cambiando por otra sustancia que se llama sacmanitol. El sacmanitol está reemplazando al citrato porque los eritrocitos en sacmanitol se mantienen mucho más vitales durante su almacenamiento. Y más o menos entre 250, 300, 220 es lo que maneja, eso depende mucho del banco. Tenemos multitud de elementos para hacer la transfusión, pero los que tenemos en Colombia y en Latinoamérica son esos equipos de macrogoteo que tienen filtros de 200 micras, unos que son dobles y otros sencillos y otros dobles. Los en Y son un poquito más largos y otros sistemas.